Soy Carlos Iván, tengo 21 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Desde los 12 años estoy en un grupo tipo mariachi que ha sido de mis papás, entonces gracias a eso yo siempre me he enfocado más a la música de regional mexicana como tal. La disciplina, puede ser que soy bastante disciplinado y siempre que quiero algo pues siempre voy por ello, entonces creo que esa es mi más grande ventaja. No sé, a lo mejor he tenido una buena voz, una voz bastante peculiar que no mucha gente tiene. Todo lo que estén las posibilidades que sean humanas, ¿sabes? No quiero realizar ningún acto deshonesto ni nada por el estilo, sino que solo quiero participar de la mejor manera y ganar de la mejor forma. Mi mamá. Me veo pues muy probablemente en un escenario bastante grande con mucha gente alzando las manos. Gracias. 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 Gracias.